¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de jubilados, la inflación de marzo. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. La inflación llegó al 4,8% en marzo y es la suba más alta desde septiembre de 2019. En la pantalla de A24, la periodista Clara Salguero explicó cómo impactan estos números en el bolsillo de los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino. Para poner en contexto, Salguero recordó que los jubilados y pensionados habían tenido un aumento del 8,7% en marzo. Y como ya se preveía una inflación alta, pero no tan alta como la de ahora, se había decidido un bono de 1.500 pesos en abril y otro en mayo. Sin embargo, dijo que el 4,8% en el último mes y el acumulado del 13% en el último trimestre, la inflación absorbió el aumento que tuvo el jubilado por la ley de movilidad. Es un número muy complicado. Recuerden que de los 8,5 millones de jubilados y pensionados que tiene el sistema, 4,5 millones cobran el haber mínimo de 20.572 pesos. Y a esto le tenemos que sumar 2 millones más que están en un haber promedio de 40.000. Ninguno de los dos grupos llega a cubrir la canasta básica, que a partir del 1 de abril está en 64.000, explicó. Y agregó, los jubilados y pensionados vienen perdiendo desde 2018. En el nivel general, si uno sigue el hilo de la movilidad anterior y esta, están perdiendo. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!